La respuesta del señor prefecto siempre es respuesta positiva, claro que no vamos a hacer de noche a la mañana, sino toca primero hacer los estudios, luego para saber cuánto de presupuesto se necesita, y de esa forma ir presupuestando y ir trabajando poco a poco. Prefectura de Inbabura, el pueblo nos inspira.